El testimonio de Kilsis Almonte Jiménez 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 de divorcio. ¿Cómo se llama el retiro? Para que no escuchen. Comunidad Betania, retiro para viudos, divorciados o personas en proceso de separación. Están viendo las informaciones en pantalla del nombre de la comunidad y también cómo hacer contactos y cómo averiguarlo. Lo están viendo ahora mismo aquí para que lo anoten y busquen ayuda. Porque tú dices hay que abrirse a la vida, aunque a uno le duela. Entonces te sentiste acogida. En un ambiente donde están personas que pasaron anteriormente o estaban pasando actualmente vivos. O sea, los que lo dirigen lo pasaron. Y los que estaban con nosotros haciendo el retiro también compartían las mismas vivencias de dolor. Entonces tú te sientes muy empático con ellos. Luego salimos de ahí. Eso fue en octubre. Siguen los meses. Yo me involucré en unas casas de francés con la búsqueda de mantenerme ocupada. Un idioma nuevo. Entonces las prácticas te hacen mantener. ¿Qué hiciste seguir adelante con tu vida? Sí, y para distraerte. Porque entonces tú llegas a tu casa. No, no. Te vas con una clase. Esto es tan complicado. El francés. Y uno ahí me ayudó para motivarme en un proyecto nuevo. Y ya en enero ellos me contactan para servir en Comunidad Betania. A lo cual yo digo que sí. Porque sé que cuando tú sirves creces. Hasta más que cuando tú haces el retiro. Ya luego estar tras batidor y lo que sea. No dice señora, actúa. Y eso me ayudó mucho. Y empezaste a amar. Yo quiero hacer frase de algo tan hermoso. Un testimonio que cuenta mucho a propósito de Comunidad Betania. Hay gente que viene de Victoria de un momento de dolor y recibe a los que vienen en esa prueba que contaba Facundo Cabral que cuando él perdió de un accidente trágico a su esposa y sus hijas estaba desolado y destrozado. La madre Teresa de Calcuta esa ángel que Dios nos regaló durante tantos años lo llamó por teléfono y le dijo está pasando un momento muy difícil. ¿Qué vas a hacer ahora con todo el amor que te sobra? Y dice que la madre le dice y la madre Teresa me invitó a Calcuta empecé a lavar leprosos y me salvó. El Señor lo salvó en medio de esa pérdida. De alguna manera algo pasa en comunidad británica en verdad tú uno dando recibe más y uno sana termina de sanar el dolor porque es un proceso. Sí y qué bueno que haces la mención porque al escuchar el testimonio de Facundo interiorizo que es seguro que mi sanación fue más viable y más rápida al estar con ellos al entregarme a todas esas personas porque yo sabía que el servido ayuda pero ya decía wow sí ¿Y ya tiene cuántos años sirviendo? Yo comencé en el 2010 tengo hace ya se van a hacer cinco años Ese ministerio fue de inspiración de jesuitas tiene que tener de los padres jesuitas Los padres jesuitas bendiciones para los padres jesuitas y para tantos sacerdotes y comunidades religiosas y religiosas que Dios se inspira a acompañar a quien necesita y dando que más yo imagino que has tenido muchísimas vivencias trabajando en retiros y acompañando de que has ido a dar y sales recibiendo se ven maravillas Sí yo en uno de los retiros Betania me casé con Jesús yo dije mira Jesús no vamos a esta pelea vamos a hacerlo en serio y formal en el Santísimo yo le dije ¿Qué le declara? Me le declara y yo dije ya está yo estoy aterrizada por ti fue un 19 de marzo y dije ya se acabó tú eres mi esposo y yo soy tu esposa ya no voy a correr mal y que un ching todo esto es tuyo y tú eres mío completo y así lo hicimos y hemos mantenido una buena relación y te salió bueno fue un esposo bueno 24 7 el señor entonces el señor te acompañó en ese momento te entregaste pero la vida continuó has seguido la vida definitivamente más allá de las clases de francés y del retiro que existe en Betania tiene muchísimas cosas más que ha hecho y cuéntanos a ver porque tu historia se me parece mucho a la de Job que tuvo pérdidas fuertes su familia parecía que se desintegraba pero el señor lo restauró con su fe ¿cómo pasó en tu caso? que bueno que mencionas a Job porque una de mis citas que uso en una charla que compartimos en Comunidad Betania que se llama tiene cerrando heridas y tiene una parte de Nueva Vida en la parte de cerrando heridas yo cito a Job 1.20 donde él dice desnudo salí del diente de mi madre desnudo allí volveré Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea su nombre y dice que en esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno quiere decir que Job a pesar de su momento de dolor decía no es que Dios no se equivoca es que esto no es juego si él sabe lo alabó y si él sabe que hizo esto conmigo porque él tiene un plan me duele porque se perdió todo lo que tenía igual yo en ese momento o sea no en ese momento pero luego he ido viendo digo no todo lo mío es tuyo si tú entiendes que es más importante que esté contigo que esté en otro lugar yo te lo entrego le entregaste todo Dios empezó a reconstituir y dos años después y dos años después empezaron a pasar cosas pero no te la vamos a decir ahora así que no hay control ni hay cambio de canal luego de esta pausa veamos como Dios levanta la vida de Kirsis y como la reconstituye luego de que ella ya se había entregado a él totalmente que no te lo entreguen que no te lo entreguen CC por Antarctica Films Argentina